Música No veo cosa que moleste más que una mujer celosa Cuando uno llega a sentrón y abandona sus quehaceres Parece que sus placeres son hablar como una loca Se ponen más curiosas, si no le hablan otras mujeres Busca que el hombre les pegue, que se coman o se reposan Y aguantan por celosa, ya que vaina las mujeres Y aguantan por celosa, ya que vaina las mujeres Música Se pone a llorar, dicen que uno es malo Dicen que uno es malo, hay hombre, se pone a llorar Sin faltarle en la cara, ya pasa fregando La pasa fregando, hay hombre, sin faltarle na La mujer que yo tenía, la tuve que abandonar Porque empezaba a fregar, cada vez que yo salía Porque al llegar me decía, vete pa' donde la otra Que te arregle bien la ropa, que prepare la comida Pero como yo sabía, me daba su tapa boca Y así cambiaban las cosas, después de rabia, alegría Y así cambiaban las cosas, después de rabia, alegría Se puso delgar, ni una bejutilla Ni una bejutilla, y hombre, se puso delgar Me tenía que dar, carajo, todos los días su trilla Todos los días su trilla, y hombre, me tenía que dar Y así cambiaban las cosas, después de rabia, alegría ¡Vamos! 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 ¡Gracias!